Soy Pedro Euse, Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela y Coordinador General del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Estamos acá representantes de diversas organizaciones del Movimiento Obrero y Sindical Clasista que están agrupadas en el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y también están acá representantes de las organizaciones sociales y políticas que integran el Encuentro Nacional por los Derechos del Pueblo. En este momento estamos llamando a todos los trabajadores y trabajadoras, a todo el Movimiento Popular Venezolano a participar en la Jornada Nacional Unitaria de Lucha que se llevará a cabo mañana jueves 9 de noviembre como una iniciativa del Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores de Lucha y de la Coordinadora Metropolitana de Trabajadores de Lucha, instancias a las que pertenece el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Esta jornada de protesta de la clase trabajadora venezolana tiene un carácter amplio y unitario y el objetivo es realizar una potente y combativa protesta frente a las violaciones muy graves que se están cometiendo contra los derechos laborales, los efectos nefastos de la política económica y laboral del gobierno de Nicolás Maduro que aplica un paquete neoliberal que se agrava además como consecuencia de las actuaciones de los patronos privados y públicos y de las acciones de la corrupción, los efectos de los hechos muy graves de corrupción impunes que vienen cometiéndose en Venezuela y toda esa situación, la crisis del capitalismo dependiente y las medidas coercitivas unilaterales, las sanciones imperialistas y sus efectos, todo eso es descargado sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras tanto activos como jubilados y jubiladas, tanto del sector público como del sector privado. Concretamente en esta movilización del 9 de noviembre del día de mañana jueves vamos a exigir juntos, vamos a exigir un aumento general de salarios y pensiones indexados a canasta básica, vamos a exigir que se paguen los aguinaldos a los trabajadores y trabajadoras del sector público con un solo pago, rechazamos el pago fraccionado, fragmentado de los aguinaldos, del bono de fin de año de los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado venezolano, que además debía pagarse con un salario aumentado, porque hasta ahora, desde el año pasado, no hay aumento salarial. El salario mínimo en Venezuela está por debajo de los 4 dólares mensuales. Hay una proporción entre salario y bonos de un 93% bonos que no tienen incidencia salarial, no se toma en cuenta para el cálculo de vacaciones, utilidades y prestaciones sociales. Y solamente un 7% del ingreso mínimo nacional es salario, un salario devaluado, destruido por la inflación, destruido por la especulación. Este gobierno ha abandonado a su suerte a los trabajadores, aplica una severa política de ajuste neoliberal para favorecer las ganancias capitalistas y los privilegios de los jerarcas de la corrupción del Estado venezolano. En ese sentido, también vamos a exigir, en esta movilización, vamos a exigir libertad plena para todos los trabajadores y trabajadoras que han sido privados de libertad de manera injusta, como consecuencia de las luchas que han dado, como consecuencia de las denuncias que han realizado. Porque precisamente esta política agresiva de desregulación laboral que está aplicando el gobierno, viene acompañada de una represión, de un plan de judicialización y criminalización de las luchas laborales. Como lo han sufrido, por ejemplo, los trabajadores de Sidoro, con la detención de dos de sus dirigentes sindicales. que permanecen presos y se les acaba de iniciar un juicio amañado para intimidar, en primer lugar, para desmontar un liderazgo que lucha y para intimidar al conjunto de la clase trabajadora. Esta movilización que vamos a realizar mañana jueves va a ser en todo el país y en particular en Caracas va a tener como punto de concentración Parque Carabobo, frente al Ministerio Público. De ahí vamos a marchar hacia el Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, para consignar un documento que contendrá las denuncias y las exigencias legítimas de la clase trabajadora venezolana en el presente momento. Aprovechamos también esta oportunidad para denunciar situaciones muy graves de violaciones a la libertad sindical que está sucediendo en Venezuela. Y concretamente queremos referirnos a la situación que están sufriendo en este momento los compañeros, directivos y afiliados del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica del Estado Cogedes, que fueron objeto, fueron víctimas del asalto y ocupación ilegal de la sede del Club de los Trabajadores y Trabajadoras Activos y Jubilados de Corpoelect en el Estado Cogedes. Una acción absolutamente ilegal cometida por activistas violentos del partido, de gobierno, en ese Estado. Una acción que fue cometida con la anuencia y con el apoyo de dirigentes nacionales del partido de gobierno y con el apoyo también de las autoridades regionales y municipales del gobierno del Estado Cogedes. Entonces, denunciamos esta situación, llamamos a la solidaridad sindical de clase con los trabajadores y trabajadores en la industria eléctrica en Cogedes, con el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Corpoelect en Cogedes y anunciamos que vamos a denunciar, vamos a llevar esta situación a todas las instancias que sean necesarias para que sea devuelta la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica en ese Estado a sus dueños, a los compañeros directivos del sindicato y los trabajadores que están afiliados a esa organización. Y finalmente, también es necesario que en este momento tanto el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y sus organizaciones que están agridas a nuestro frente, así como las agrupaciones, los movimientos y los partidos que hacen parte del Encuentro Nacional por los Derechos del Pueblo, reafirmemos nuestra solidaridad militante con el pueblo palestino. Rechazamos el crimen que está cometiendo el Estado sionista de Israel contra el pueblo de Gaza. Allí no hay una guerra entre Israel y Hamas. Allí lo que hay es una guerra de exterminio que está cometiendo el Estado sionista de Israel. Nosotros denunciamos que el presidente del Estado sionista de Israel está cometiendo crímenes de lesa humanidad y por lo tanto debía ser enjuiciado por la Corte Penal Internacional. Llamamos a todos los pueblos del mundo a levantarse contra el crimen, contra el genocidio que comete Israel, contra el pueblo palestino. Llamamos a la solidaridad combativa por la libertad, por el derecho a la vida, por el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Yo soy Gustavo Martínez Rubio, soy militante de Marea Socialista y de la Liga Internacional Socialista y estamos acá, voceros de distintas organizaciones políticas, sindicales y sociales, que integramos el espacio del Encuentro Nacional en defensa de los derechos del pueblo. Y nos estamos sumando a la convocatoria a movilizarnos mañana jueves 9 de noviembre y a concentrarnos en Parque Carabobo para de ahí movilizarnos hasta la sede del Ministerio del Trabajo. ¿Cuáles son las demandas o los ejes principales de esa movilización? Uno, por salario. Para nosotros, indudablemente, lo del salario lo resuelve el artículo 91 de la Constitución que habla de salario igual al costo de la canasta básica. Es un llamado que nosotros le hacemos a la clase trabajadora toda. Hay que continuar la lucha por el salario. No podemos renunciar a ese derecho. No podemos estar creyendo en atajos ni en falsas expectativas. El derecho que podamos recuperar, sea el salario o sea otro de los tantos que nos han sido arrebatados, va a depender fundamentalmente de nuestra capacidad de lucha, de nuestra capacidad de organizarnos y de nuestra capacidad de armar un programa de la clase trabajadora toda, al servicio de la clase trabajadora. Otro eje tiene que ver con lo que genuinamente están denunciando los trabajadores del sector público que les están pagando su bono de utilidades y de aguinaldo de manera fraccionada. Esto, por supuesto, es una característica de un gobierno como lo es el gobierno de Nicolás Maduro, que es un gobierno enemigo de los trabajadores, un gobierno antiobrero, antipopular. Y esa demanda hay que adherirse, hay que exigirle que a los trabajadores todos le paguen su aguinaldo como corresponde. Y la otra demanda tiene que ver con algo muy importante, porque, por supuesto, al ser un gobierno antiobrero y al ser un gobierno represor, no puede aplicar su política y todo su paquete de medidas contra la clase trabajadora sin represión. Entonces, resulta que los trabajadores y las trabajadoras que han salido a luchar, pues el gobierno ha respondido con represión y con cárcel. Por eso esa demanda es muy importante. También la libertad que podamos conseguir para las trabajadoras y trabajadores que se encuentran en este momento tras la reja o incluso para que no siga presentándose esta situación de que sigan deteniendo y encarcelando trabajadores, también es una tarea que va a depender única y exclusivamente de nosotros, nosotras, las trabajadoras. Entonces, hacemos un llamado a todos nuestros hermanos de clase a que nos convoquemos en las distintas partes del país, porque va a ser una actividad de carácter nacional. Y en el caso de Caracas, a encontrarnos mañana a las 9 de la mañana en la plaza de Parque Carabobo. Y por último, como efectivamente lo dijo el compañero Pedro Euse, a los trabajadores del mundo nos duele Palestina. Y así como luchamos en cada uno de nuestros países en contra de todo tipo de represión, en contra de todo tipo de autoritarismo, en contra de todo tipo de gobierno de carácter antidemocrático, etc. Por supuesto que tenemos que actuar en unidad, en defensa de la causa de Palestina. Van más de 10.000 muertos. Y ya verdaderamente una cifra incalculable de la cantidad de niños que han sido masacrados a consecuencia de este Estado terrorista que es Israel. Tenemos que sumarnos a la cantidad de movilizaciones que se ha exatado a nivel mundial. El upper-day en Sudáfrica, o incluso la victoria final del pueblo vietnamita contra el invasor norteamericano no hubiese sido posible si no se hubiese desatado una movilización a nivel mundial. Nosotros apostamos porque los pueblos del mundo, porque la clase trabajadora, porque los sectores populares, porque las mujeres, porque la juventud del mundo nos movilicemos en causa común, en defensa de Palestina, y porque se ha detenido ese genocidio. Israel pagará tarde o temprano, porque lo que es eso, es un Estado terrorista, es una maquinaria de asesinar, y tenemos que rechazar esa política, esa intención de exterminar por completo al pueblo palestino. El llamado es a que nos movilicemos a nivel mundial, y en el caso de Venezuela, también le hacemos un llamado a nuestros hermanos de clase que nos movilicemos en defensa de la causa palestina. Luis Zapata, militante del PPT-APR, y formamos parte del Comité por la Libertad de los Trabajadores Presos. Mañana el Comité se suma a esta movilización nacional en el marco de la campaña Basta de Criminizar a quienes luchan. Nosotros, el Comité, ha dado una larga lucha por la libertad de todos los dirigentes sindicales y trabajadores injustamente judicializados. Especialmente hoy están compañeros de SIDOR y los seis luchadores que están sentenciados. Es por eso que mañana vamos a hacer énfasis y exigir la libertad de todos los trabajadores que están luchando por salario, por las contrataciones colectivas y por todas las banderas históricas de la clase trabajadora. Mañana estaremos presentes frente al Ministerio de Trabajo en el Parque Carabobo a las nueve de mañana y nos vamos a movilizar hasta el Ministerio de Trabajo. Es por eso que convocamos a toda la clase trabajadora venezolana que se sume y exija la libertad de los trabajadores que están luchando y que están exigiendo las mejoras laborales. Es por eso que te esperamos mañana. Basta de Criminizar a quienes luchan. Navidad sin trabajadores presos. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Pobreros presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Pobreros presos por luchar!